de inversiones directas firmó un acuerdo para exportar 32 millones de dosis de su vacuna Sputnik a México. Se espera que llegue a nuestro país en noviembre y se entregará una farmacéutica que será la encargada de distribuirla a reserva de la aprobación de las autoridades regulatorias gubernamentales. Después de que AstraZeneca suspendió los ensayos globales de su vacuna, la Organización Mundial de la Salud dijo que no es inusual que esto ocurra, ya que la seguridad es primordial para evaluar cualquier enfermedad inexplicable de un paciente al que se le haya aplicado.